¿Qué es la Comunión de la Comunión de la Comunión? ¿Qué es la Comunión de la Comunión de la Comunión de la Comunión? Entonces yo ahí trabajé con cosas específicas o rituales específicos de la religión y con juegos de la infancia. Y fui haciendo como que se fueran interrelacionando en cosas que de repente, por ejemplo, un devocionario, no vas a encontrar nunca un juego de niño que te habla de las piedritas, de cómo se llama Doña Rosa, de cosas así. También, por ejemplo, dentro de los libritos, era interactivo porque obviamente había cosas en las paredes, pero también había cosas que las personas tenían que abrir. Por ejemplo, los libros y aparecían también objetos de los que vos no necesariamente vas a ver en algo religioso. Pero siempre de, no como crítica, en realidad yo no tengo, o sea, obviamente como todos los uruguayos vivimos momentos difíciles, pero no es una crítica porque yo, si bien no hubieron momentos lindos como habrán todos los que estudiamos, digo, o hicimos escuelas, situaciones, yo tengo lindos recuerdos, o sea, no tengo una cosa que me dé para ser crítica o dura, o sea, lo mío en realidad, capaz que es porque, también como una, no sé, como una defensa o como una, pero tratar de rescatar de todas las cosas lo bueno, igual que de las personas y de las relaciones. Y lo que no es bueno, me está haciendo mal, lo aparto. Esa exposición fue hace muchos años y el montaje también fue con, lo hizo Soto, lo hizo Jorge, quedó, o sea, yo quedé satisfecha, quedó como yo esperaba, había imágenes, por ejemplo, de que somos amigos hasta el día de hoy, que hicimos juntos escuela y liceo, imágenes, por ejemplo, de que se tomaba la comunión y yo los intervenía, porque tomaba cuatro sacramentos, tomaba el bautismo, comunión, casamiento y estremocción. Entonces, había obras relacionadas a cada tema puntual de esos. Por ejemplo, en el casamiento yo trabajé con imágenes, me voy acordando ahora, qué bravo, imágenes de, tuve toda una investigación, investigación no, una búsqueda, hay mucha gente que me acercó, fotografías de casamiento antiguas, por ejemplo, cuando el hombre estaba sentado y la mujer se sacaba la foto estando parada, y este, de familiares míos, de familiares de amigos míos, y después yo las intervenía, las fotos, él hacía monocopia con las fotografías, hacía fotocopia y después las transfería, mirá, es lo que es la memoria, después hacía fotocopia, la fotocopia con el tíner, la fotocopia antigua, que permitía que vos con el tíner transferías la imagen, entonces yo transfería la imagen sobre textos bíblicos, sobre textos o sectores que me interesaban de la Biblia, y después con cera, pero no la cera blanca que usé para los objetos, sino es como una cera, como si fuera de, o capaz que le daba un tinte, no sé, pero más bien este como amarilla, tachaba sectores del texto y dejaba palabras, entonces se veía la imagen y determinadas palabras, y eso estaba dentro de unas cajitas, y yo perdí mucho, lamentablemente de esa, Enrique Aguerre hizo la filmación de la, el director ahora del museo, hizo la filmación, pero esas cosas con el paso del tiempo, yo no me di cuenta que tendría que haberlas, es más, las llevé y no se pudo rescatar, algunas cosas sí y otras no, no se pudieron rescatar, y bueno, y fue un trabajo con el que sí, que me gustó, pero ahí ya se ve el que siempre estoy trabajando con el imaginario, o que aparece este, o la parte de la religión, aparecen los juegos, aparecen los cuentos, después, más adelante, cuando empiezo a trabajar, como para también, lo cual no quiere decir que no vuelva a ello cuando tenga deseos, pero digo, empecé a inspirarme en obras de otras personas, en este caso, bueno, se dio de los escritores, pero, básicamente, después, sé que la parte de la extremaución también, era muy común antes, eso también lo conseguí a través de familiares y eso, en los velorios, que vemos que ahora cada vez son más breves o más íntimos, que se hacían unas tarjetas, unas tarjetas negras, o sea, que tenían la imagen de la persona que fallecía y un texto referente a su descanso, eso también aparece en la exposición, en la parte de la extremaución, junto con un retablo, que se, ahí también ya me gustaba, porque el retablo estaba semi, estaba entornado, entonces, si vos lo abrías, veías la imagen del Cristo, pero estaba hecho en un acetato y tenía una luz en el interior, entonces, o sea, vos te, la persona se acercaba y veía como una luz, si vos lo abrías, porque viste que a veces te pasa eso, que te animás a tocar y a veces no, entonces, si la persona lo abría, veía lo de la figura del Cristo iluminado, y si no, pasabas y seguías mirando y está, y eso es de lo que más me acuerdo, y, bueno, tal, de los devocionarios, que son de la etapa de la comunión, que cuando tomás la comunión, obviamente todos tenemos nuestro devocionario, nuestras tarjetas, o que intercambias con tus compañeros, con tus amigos de clase o con las personas que estás tomando la comunión. En el año 98, con la curaduría de Patricia Ventancourt y en la sala de Engelmanos, hicimos pequeñas historias para llamar el sueño. Yo supongo que, yo lo que hacía era presentar proyectos y pedir que me recibieran, y bueno, y Patricia me recibió y le interesó el trabajo, y, bueno, si no me equivoco, el contacto con la sala fue ella, ella consiguió la sala, y, bueno, ahí trabajo con la parte también de objetos, de los juegos, que eran muy comunes, que siguen siendo, pero completamente distintos ahora, los juguetes plásticos, y hacía, formaba escenas con ellos. Patricia fue, la verdad que, bárbara conmigo, en el proceso, y dejándome también libertad para hacer lo que, o sea, creo que me llama la atención cuando voy muy para el desastre, pero después, bastante libre en hacer lo que yo quería. En ese caso, en la colección Engelmanos, eran vitrinas, no, vitrinas no, repisas de acrílico, que tenían las figuras, por ejemplo, en una hay este, suponete que son dos elefantitos, y una bolita, ponele, de una canica. Después habían otras, que eran escenas, por ejemplo, del ciervo, y ya no era tan, porque estaba el lobo, que lo iba a atacar, y siempre jugando con el objeto, la proyección de la sombra del objeto, porque estaba la repisa, y hacia el exterior de las repisas, unas lucecitas muy pequeñas, que producían el efecto de agrandar la imagen, y dar la sombra en la pared. Y en el centro, había, en ese caso, eran cubos con letras, cubos de madera con letras, y también era un sensor cónico, que si las personas, o sea, si vos mirabas lo que estaba alrededor de la sala, veías nada más que los objetos, ¿no? Si te acercabas, que había gente que se acercaba, y los niños más, sobre todo, armar y cosas, ahí se sentían las risas de los niños, que después, en la Bienal, se cambió hacia cada objeto en particular. Y bueno, fue una experiencia linda, digo, yo ya te digo, disfruto, si bien me ponen nerviosa, después la gente, la inauguración, y que yo sé que la gente que va, es la que me quiere, y me hace el aguante, más allá de que vayan otras personas que les interesa, igual siempre me pone un poquito nerviosa. Lo que más me gusta es la hacer, y el montaje, y después me gustaría. El baño y la siesta, en realidad fue un proyecto que yo le llevé a Pelufo, que viene de imágenes, o de lo que yo había trabajado, en imágenes de la memoria. Yo le presenté ese proyecto, y ahí vienen los problemas míos, de que vienen curadores, que yo no, él mostró mucha obra de artistas, y lo que yo te decía, que él fue sincero, que no era una de las, de las que él, te hubiera gustado, o que se sintiera más inclinado, pero el curador fue el, que creo que era español, que el que la seleccionó. Hay una cosa también, en el sentido de que, cuando vos leés el texto de Pelufo, que obviamente es, soy una persona muy formada, y para mí palabras mayores, pero claro, es todo más, él le da todo un vuelo conceptual, que en lo mío es mucho más sencillo, es mucho más simple. Primero, porque yo no tengo una formación, a pesar de haber estado rodeada mucho tiempo, de personas que se dedican al arte conceptual, o de una formación teórica muy sólida, yo creo que lo mío es más intuitivo, digo. es lo que decía antes, yo hago el trabajo, y después surge lo de la, la otra persona puede darle otra lectura, me parece que uno no puede, y por eso es que decía yo, no explico la obra, digo, o hay cosas puntuales que sí, pero no, porque de repente una persona lo ve, no sé si sigo hablando así, o los estoy mareando, pero por ejemplo, la bañera que estaba presente en esto, en el baño y la siesta, que también estuvo en pequeñas historias, dale con pequeñas historias, en imágenes de la memoria, las imágenes que hay ahí, son imágenes de mis hermanos, y de mis amigos del barrio, toda esa obra que se hizo en el Cabildo, y de la que después yo solo utilicé la bañera, y este, relacionándola con otras, era otra propuesta, iban a haber proyecciones, ahí no iban a haber esas imágenes que estaban flotando, sino iba a haber proyecciones, proyecciones de diferentes situaciones de juegos de niños, y etapas con mis amigos y mis hermanos del barrio, que se iban a proyectar sobre el agua, y ahí hubo todo un escrito respetable por parte de Pelufo, que de repente no es lo que yo inicialmente sentí, o como lo presenté, o sea, de repente lo mío es más sencillo, y no estoy criticando para nada, porque tengo amigos que quiero mucho, que son conceptuales, pero lo mío es más intuitivo, no tengo esa, no quiere decir también que sea tan inocente, no, pero, por ejemplo, eso surgió así, porque estaba el proyecto ahí, y por lo que yo entendí, después de que, cuando Pelufo me comunicó, fue que el curador lo había seleccionado, en el año 2004, con la curaduría de Olga, la modí también, hicimos la exposición Imágenes de la Memoria, ahí yo trabajo, trato de, a mí me gusta mucho lo despojado, el blanco, y eran unas mesitas de acrílico, transparente, las patitas en negro, o sea, que las mandé a hacer expresamente, porque no quería que contara lo menos posible, que contaran solo los objetos, y los objetos eran los de uso cotidiano, por ejemplo, estaban también recubiertos con la, con la capa de cera, pero todos tenían agua, todos tenían, o sea, por un lado estaba lo sólido, pero por otro lado era la parte líquida, que para mí es, este, la vida, ¿no? Líquido amniótico, yo qué sé, y aparece, ahí aparece, por ejemplo, en las mesitas, el cucharón, de, de la sopa, el de aluminio, con agua, y con la imagen, la imagen de, la foto de mi mamá, este, sobre, eran imágenes, pegadas sobre, ay, el material, un material que, que permitía que flotara, y también recubiertas con la cera, después estaba también, el, la merienda, que era este, el plato de sopa, que era el, el plato con, con líquido, todo, todo, todo eso tenía este, líquido, y tenía de repente, este, juguetes, ¿ta? Por ejemplo, en el plato de sopa, aparece este, y yo hice el relato, y fue en esa exposición, que Olga me pidió, si ella podía, este, ajuntar, o sumar, algo que yo le había escrito, para, para esa exposición, y bueno, yo le dije que si para ella, le parecía que sí, este, está bien, eh, y entonces yo ahí, ahí eran relatos, de por ejemplo, con mis hermanos, cuando jugábamos, eh, con la, es horrible con la comida, pero, jugábamos con la sopa de letras, hacer este, y por ejemplo, este, si a, pelearnos entre nosotros, por ejemplo, te gusta fulanito, te gusta tal, y ahí ya se armaba, flor de, de lío, y los resongos, pero todas esas cosas, para mí son, digo, muy gratas, de, de, de haberlas vivido, y de tenerlas conmigo, también ahora, eh, y bueno, y la bañera, ahí se utilizó, también con, con líquido, pero, en, en la misma, flotaban, imágenes, de, de mis hermanos, y de mis mejores amigos, y los, los más chicos, porque después tuve muy buenos amigos, pero ya de adulta, el, este, en ese, en esas, eh, imágenes, somos, amigos de, de, del barrio, de, no sé, de los cuatro años, de los cinco, entonces, aparece, algunos, por ejemplo, mi hermano, que, que falleció, este, aparecía la imagen de él también, mi hermana, este, entonces, esa exposición para mí, yo le, le tengo como una, un cariño muy, muy especial, para mí es, este, afectivamente, más allá de lo que, y la anécdota que iba a contar, de, que cuando yo llegaba, llegaba tarde, porque a lo que vivo lejos, me complica a veces, este, calcular, este, el, el ómnibus, entonces, este, me acuerdo que salía Di Mayo, de, de la exposición, y no, él ya salía, o sea, que él ya la había visto, y ya, yo seguía y yo llegaba, y me acuerdo que le dije, ah, ya me imagino, voy a tener que andar con la cabeza abajo del brazo, varios días, porque Nelson era, eso, va, ahora no está, este, y, no, pero fue, fue bastante, este, eh, bueno con la, la crítica, y, este, y, bueno, para mí fue una de las exposiciones que más me, me gustó, bueno, primero, digo, algo breve con respecto a los salones, a mí, este, me encanta, yo participo siempre, ¿está? ahora, este, y hay una frase que yo le digo a mis estudiantes también, que soy perseverante, porque siempre, si me devuelven, igual yo presento, pero, en el sentido de que es, un evento que me parece que es muy enriquecedor, en el sentido que vos ves gente, eh, obra de personas, de tu edad, de más de tu edad, personas mucho más jóvenes, entonces, es como una, es como un estar vigente, y también, eh, ver, a pesar de que yo no voy a las inauguraciones, salvo cuando hay algo mío, o desde algún, hacia algún amigo querido, que si no se enoja, si no voy, este, en la obra que está acá, que es, este, las tías de visita, es, está basado en la obra de la poeta Marosa Di Giorgio, yo, sería un evento, o una situación, digo, que encontré un libro, de, que enseñaba, más bien para niños, ¿no? O no para niños, pero, eh, el, cómo dibujar insectos, y también, encontrar, este, entre los muchos rayos que tengo, no mato insectos, por ejemplo, entonces, encontrar, este, no sé, se dio que, encontraba, no sé, cascarudos, mariposas, polillas, moscas, tengo una mosca que está, es, espectacular, pero es muy pequeñita, pero está, este, guardadita en una caja, para, porque la idea mía, es seguir trabajando, sobre la obra de Marosa, a mí me pasó, eh, con ella, que yo la conocí, la conocí, no, la vi de pasada, en el antiguo Zorocabana, y, este, claro, yo era, me llamó la atención, una persona, con todo, mayor, con todo el pelo, con brochecitos, de mariposas, tenía todo mariposas, en el pelo, y no sabía yo quién era, después, después de mucho tiempo, yo supe quién era, y después de tiempo también, leí sobre la obra de ella, y, este, y fue a instancias de Alicia, cuando le comenté esto, de los, que se me había dado por los insectos, me dijo, pero, lee, eh, la obra de Marosa, y la verdad que, después que leí, me atrapó, me encantó, digo, este, y la idea es, un proyecto que voy a presentar, a la fundación, de Marosa de Giorgio, que me gustaría que se inaugurara, en Salto, que es de donde ella era oriunda, que ya falleció en el 2004, y si bien es una, yo vi después, este, eh, videos de ella, este, recitando su obra, y personalidades de la época, hablando de ella, que para mí, hubiera sido una persona, que me parece que me hubiera intimidado, mucho, porque era como impresionante, más allá del talento, este, vi que tengo puntos de contacto, era introvertida, eh, amaba la naturaleza, tanto que pedía, a los amigos, cuando ya estaba al final de su vida, por lo que yo entendí, que la llevaran, a ver las chacras de, de Salto, que fue donde ella, se crió, y este, bueno, y este, y estoy en este proyecto ahora, en esto. Gracias. 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 Gracias.